Hola, buenas, a ella es Julia. Hola, él es Marcos. Bienvenidos a Hotel Overlook. Hoy nos toca... Ave César. Muy bien, Ave César, la nueva película de los hermanos Coen. Parece que ha sido un poquito menos esperada que el resto, no sé por qué venía desde un inicio... Como con una sombra de que esta película no mola tanto. Sí, supongo que por su promoción. Ha sido una promoción bajita, no os la da mucho bombo y tal. Y eso hace sospechar que la película puede ser de una calidad inferior a lo que los hermanos Coen nos tienen acostumbrados. Ya, desde luego, el sello de los hermanos Coen suele ser marca de calidad. Y en este caso venía acompañado de un gran número de estrellas en el elenco. Como Scarlett Johansson, o como Josh Brolin, o como... Nunca me va a salir el nombre. Channing Tatooine. Ay, nunca me sale. En parte es porque es una de esas películas de los Coen consideradas comedias más blandas, ¿no? Como puede ser Quemar después de ver, Crueldad Intolerable, o Brother. Entonces, como que llama menos la atención, ¿no? Desde luego, no nos llama tanto la atención como sus grandes dramas, tipo Nos Pais para Viejos, o la... vamos, magnífica, maravillosa, perfecta, faro. Luego, luego está el Gran Lebowski, que yo no... Te iba a decir, no quiero dejar de hablar. Yo no catalogaría el Gran Lebowski en el mismo sitio que las otras que he mencionado, pero creo que el Gran Lebowski forma parte de otra división. Esta de Aves César la podemos comparar con Crueldad Intolerable o Quemar después de leer. Quemar después de leer yo creo que es el referente en el cine de los Coen. A mí personalmente Quemar después de leer me hizo reír mucho más, me hizo más gracia, por lo que sea. Esta película está ambientada en el Hollywood de los años 50, la época dorada. El poder que ejercían estas productoras sobre los actores, su vida privada, cómo orientaba la prensa, las carreras de los actores... Los amantes del cine clásico encontrarán guiños bastante reconocibles a determinado tipo de películas o actores. Las típicas películas de natación sincronizada, tipo Esther Williams, o los musicales tipo Jim Kelly, Un día en Nueva York y cosas así. Pero todo desde el... o las películas, claro, la película se llama Aves César haciendo referencia a las grandes superproducciones de tipo Menur o cosas así. Los P+. De cómo manejan publicitariamente a los actores, de cómo imponen actores que no tienen ningún tipo de talento en películas por el hecho de que los quieren promocionar. Cómo ocultan relaciones personales, hijos no deseados, de todo, de todo. Pero todo desde un punto de vista muy cómico, muy desenfadado. Es pero simpática. Claro, es una película menor de los cohen, no se puede negar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la comedia siempre tiene ese...? A ver, no creo que esté denostada por el hecho de ser comedia. Antes hemos hablado que el gran Lebowski es una de las mejores. Es porque esta película no es tan ingeniosa, no tiene... No, es una peliculita. Sí. Es una peliculita que está bien, que es entretenida, que tiene momentos que te ríes mucho. Sí, luego los actores, hay un poco de engaño ahí, porque realmente las estrellas de la película salen 5 minutos. Los únicos actores que salen bastante son Josh Brolin y Josh Clooney. Josh Brolin es que es fantástico, es fantástico. Mira que en esta película no es una película de lucirse ni de una gran actuación, pero es que él es... Está ahí. Es que lo hace tan fácil, es que es magnífico. Realmente sí que creo que hay unos muy buenos actores bastante desaprovechados en esta película, y sobre todo es Carly Johansson. Sí, se nota el potencial, pero sale muy poquito. Sale muy poco, o sea, dan muy poquito peso al personaje. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta película Tilda Swinton. Me encanta su personaje, doble personaje. Me gusta, me gusta mucho. A mí, en cambio, el que más me gusta es Josh Clooney. Ay, pues a mí el que menos. Yo veo a Josh Clooney en una película de los Coen y me hace mucha gracia. Me gusta mucho esa estupidez en su cara. Es innegable, por la estupidez que dices en la cara, que él se lo pasa fenomenal haciendo estos papeles. A mí es que toda la trama de Clooney es la que me parece la más graciosa. Clooney... A ver, es la más desarrollada, desde luego. Mira, me río mucho como Josh Clooney empieza a tener pensamientos comunistas y me parece... Bueno, dicen que Josh Brolin aceptó el papel al leer el guión porque vio que le tenía que pegar una somantada hostia a Josh Clooney. Y dijo, ojalá, tengo que repetir esta escena muchas, muchas veces. Es una película, ya te digo, provoca muchas sonrisas, quizá pocas carcajadas y ese es el problema. Entonces te quedas con ganas de más porque conoces el potencial, tanto de los actores como de los directores. No sé, a mí es una peli divertida, es de los Coen, es superior a cualquier comedia normal que te puedas encontrar. Simplemente es que no es la mejor de los Coen. Es que es eso, es que es eso, de los Coen esperas genialidad. Y esto es una muy buena película, entonces es peor de lo que tú esperas. Pero bueno, es quizá una de las peores de los Coen. O sea, Cruelda Intolerable está considerada junto con Lady Killers las dos pelis más flojas de ellos. Pues... Bueno, ya tenemos otra escena. Pues ahí andará ella, pero aún así es muy graciosa, yo la recomiendo bastante. Bueno, hasta aquí nuestra crítica de Avercésar. Si tenéis cualquier cosa que decirnos, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Si os ha gustado la crítica, like. Suscribíos si os apetece y nos vemos en la próxima crítica. ¡Muy! ¡Adiós! ¡Haló! 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 ¡Haló!